Sí, claro que pasa. Las cosas no funcionan. Ayer Red Minister ya después del partido nos dio un toque de atención porque creo que lo debía hacer. Parece como que llevamos cinco partidos y estamos en inicio y estamos con la sensación de que todavía queda mucho, confiamos en que tenemos un buen equipo y estamos todavía ahí, en ese impas de que todavía queda mucho y estamos haciendo las cosas más o menos bien, pero hay que empezar a apretar ya. O sea, hay que tener la sensación de que son tres puntos vitales los que nos jugamos cada fin de semana y esa sensación, ese puntito de más, lo tenemos que coger ya enseguida. Si no, estamos condenados a sufrir mucho hoy. Entonces, pues yo ya te digo, este fin de semana que viene ya, bueno, desde hoy ya hay que empezar a sumar y todos nos hemos empezado a poner las pilas porque lo de ayer ya no se puede volver a apretar. ¿Coincidís con un poco con lo que os dijo el míster o hay un intercambio de opiniones? No, totalmente. O sea, en estos momentos sería de idiotas no coincidir con el míster. O sea, yo creo que es él que manda aquí y todos estamos con él en ese sentido. Creemos en lo que él nos quiere transmitir, en el estilo de juego y en lo que nos pide y estamos todos juntos en esto.